Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí, que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo. Lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cosa tiene aquí dentro, aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida. Son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, ita por ello. Que no os coman el tarro. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video